Compañeros, compañeras, me da muchísimo gusto estar aquí en Cuitláhuac, aquí en la calle, porque nuestro movimiento nació en las calles de todo México y de todo Veracruz. Estos somos nosotros, aquí nos formamos y escuchamos, nos organizamos, nos acompañamos y poco a poco fuimos creciendo, fuimos creciendo hasta llegar en el 2018 a la Presidencia de México y llegamos a la Presidencia de México a transformar la vida y la realidad que teníamos los mexicanos. Apenas hace cinco años que el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a Palacio Nacional y enseguida empezaron los cambios con beneficio social, con políticas públicas, humanistas, directas para cambiar la realidad que vivíamos en México. Y han pasado cinco años de pandemia, de crisis mundiales donde siempre afectan a todos y hoy nuestro país está sólido, está fuerte, nuestra economía, la creación de empleos, la productividad, hemos avanzado mucho y aquí en Veracruz también. Y nos falta, sí, sí nos falta, porque tenemos que continuar con la cuarta transformación que ya puso en marcha nuestro gran líder Andrés Manuel López Obrador. Y para ello, nuestro gran movimiento, Morena, con nuestros aliados, el Partido del Trabajo, Fuerza por México, el Partido Verde y todos los simpatizantes, estamos construyendo lo que le llamamos el segundo piso de la cuarta transformación, que no es otra cosa más que la continuidad. Y en Veracruz hemos avanzado. Y nos falta, sí, sí nos falta. Y por eso asumí el compromiso, un gran compromiso con el pueblo y los militantes y simpatizantes de Veracruz de ser la precandidata a la gobernatura, porque vamos a ganar. Que eso no cae en la menor duda. ¡Rocidio! 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 Y vamos a ganar porque tenemos mucho trabajo que hacer todos. Ahorita en este camino que recorrí, escuché a muchos compañeros, recibí peticiones de compañeros, porque este movimiento escucha, porque este movimiento está atento, porque el movimiento lo hacemos todos, no es de una sola persona, es de todos. Y en este recorrido aquí, en Cuitláhuac, escuché peticiones del campo, peticiones de seguridad, que es algo que estamos trabajando en todo el país y por supuesto tenemos que trabajarlo en Veracruz, porque no hay nada mejor que pueda tener un ser humano que su libertad y que su seguridad. Y eso se trabaja en conjunto, se trabaja con políticas para crear empleos, se trabaja con políticas para dar educación a nuestros jóvenes, para dar oportunidades a aquellos que no los tienen. Entonces, una de las grandes responsabilidades en Veracruz es continuar con la Cuarta Transformación. Y ahorita nuestro dirigente de Morena hizo un reconocimiento, un reconocimiento que no nada más es porque están aquí los del Magisterio, los cuales les agradezco mucho su apoyo. Porque ellos son los formadores de nuestros niños, son los formadores de nuestros jóvenes, y la educación tiene un punto especial en cualquier país del mundo, en cualquier. Y aquí en México estamos trabajando en ello. Hace rato que llegamos aquí a comer un caldo de camarón muy rico, por cierto, que hacen aquí en Cuitláhuac, estamos platicando con nuestros amigos en Janssen sobre el programa... ¡Janssen! 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 Y que el gobierno anterior aprobara reformas retrógradas educativas y energéticas, a tan solo cinco años, este gobierno transformador le dio la vuelta. y cómo se ha reflejado aquí en Veracruz. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha fortalecido nuestra educación? ¿Qué nos falta? ¿Hacia dónde vamos? Porque yo tengo un anhelo, tengo un sueño, y miren que yo soy un poco tenaz, y en esa tenacidad, el anhelo que tengo es que ningún niño, ningún niño se quede sin ninguna oportunidad de estudiar en cualquier nivel que aspire a seguir su carrera. Ellos tienen la oportunidad, deben de tener. Y vamos a trabajar en eso. Y es más, ahorita que venían, dos niños me dicen, yo lo único que quiero es que me menciones en el micrófono, César y Agal, y me dieron sus nombres. Y esto lo hacemos, porque esto es morena, esto es nuestro movimiento, esto es lo que vamos a trabajar. Otra de las compañeras me dijo, Rocío, no nos falles, no les voy a fallar, porque soy una mujer de trabajo. En mí siempre van a ver que estoy trabajando, pero no puedo hacerlo sola. Veracruz es un estado muy grande, somos más de ocho millones, y los necesito a todos, todos somos necesarios, todos somos importantes, y tengo la seguridad, y tengo la fortaleza, porque me siento respaldada y acompañada de ustedes. Con ustedes puedo, sin ustedes no puedo. Y yo sé que el estar aquí es una señal de que vamos a caminar juntos. Me van a acompañar. Y hoy es el segundo día que iniciamos con esta pre-campaña de nuestro movimiento. Después de que arranqué en Coatzacoalcos, en el sur, y esta zona tan importante como cualquier zona de Veracruz, es para dar cara, para hablar con ustedes, para decirles qué tenemos que hacer, a dónde vamos a ir. Y de acuerdo a las instrucciones de los institutos electorales, nos dicen que no podemos todavía hacer propuestas, que las propuestas las tenemos que hacer hasta el 31 de marzo, que inicia la campaña formal. Y yo siempre he respetado la ley y lo voy a seguir haciendo. Y no puedo hacer propuestas, pero sí puedo compartir con ustedes los sueños y los anhelos que tengo para los próximos seis años en Veracruz. Y yo sueño con repotenciar y acelerar la transformación en Veracruz. ¡Sueñame, Santa Clara! ¡Así es! ¡Así es! ¡Así es! Y yo sueño con nuestro campo, un campo tan fértil, tan amplio. Tenemos más de 72 mil kilómetros cuadrados de extensión territorial con las mejores tierras de México. Repotenciar el campo y la productividad. Y lo dije en Mario Fabio, yo anhelo que Veracruz sea el granero de México, que tengamos más productividad en el campo y poder abastecer aquellos estados que no tienen las condiciones. Porque los veracruzanos sabemos trabajar. Porque los veracruzanos esperan de nosotros. Y en mí van a tener una persona que los voy a acompañar siempre. Que no quede la menor duda. ¡Vamos a trabajar juntos! 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 Y también otro de los anhelos, otro de los sueños que tenemos, la unidad. La unidad es muy importante. Este movimiento se ha hecho así. Con diálogo. Se ha hecho puerta por puerta. Se ha hecho hablando con unidad. Viendo por un proyecto nacional y un proyecto de Estado. Y esto lo comento porque si bien tenemos la presidencia y estoy segura que vamos a volver a ganar la presidencia con nuestra precandidata Claudia Chen Guampardo. Y si bien vamos a ganar la presidencia hay otro tema de que hablar. Y hay que decirlo porque para esto son estas reuniones. Porque para esto es esta precampaña. también necesitamos el Congreso. El Congreso. Es ahí donde se han hecho leyes. Donde se han hecho leyes para despojarnos al pueblo. Donde se hicieron leyes privatizadoras. Y que en estos cinco años de gobierno del presidente López Obrador las leyes, las modificaciones que ha presentado siempre se las han escatimado. Siempre se las han condicionado. Porque son leyes a favor del pueblo. Porque no son leyes específicas para intereses privados. Entonces vamos a necesitar llevar diputados, llevar senadores. ¿Y quiénes van a ser? Los que tengan que ser. Morena ha iniciado un proceso democrático como nunca antes visto. Nunca. Morena abrió una convocatoria y dijo anótense los que aspiren a ser diputados. Y se anotaron muchísimos compañeros en todos los distritos. Todos con la libertad de aspirar a representar a su barrio, a su pueblo, a su distrito. ¿Y cómo se va a determinar quién va a ser? Como siempre se ha hecho en nuestro movimiento. Preguntándole a la gente. Se le va a preguntar al pueblo a través de encuestas que se hacen mediciones. Si va a ser de esta zona que pertenece al distrito de Córdoba para la federal, se preguntará a través de encuestas quién quieres que sea. Y el que sea hombre o mujer, esa será. Y esa va a tener la responsabilidad de llegar al escaño para representarnos. Y quienes no lleguen tendremos que trabajar en unidad porque no es un proyecto personal. Este es un proyecto de Estado. Este es un proyecto nacional. Y lo tengo que mencionar aquí. Muchos de los compañeros que están aquí aspiran en su legítima y real derecho para poder representar. Y me da gusto porque antes ningún partido hacía esto. eran partidos donde si tenían influencia los acomodaban y si no, no. Aquí no. Aquí se va a preguntar. Y serán los ciudadanos los que determinen. Entonces, hablar de unidad en Cucláhuac es muy importante porque tenemos de los mejores cuadros. Tenemos de las mejores personas que nos han representado y que nos han mostrado con hechos y ustedes cada uno son los que conocen quiénes están y quiénes no están. Esto también es parte de la cuarta transformación. Y como precandidata a la gubernatura es mi obligación mi obligación y mi responsabilidad mantener al movimiento unido. Mantener al movimiento en Veracruz caminando sin perder el rumbo. Un rumbo que ya nos fijó nuestro gran líder el presidente Andrés Manuel López Obrador y que hoy hoy es una realidad la transformación de México. Y así en Veracruz vamos a continuar vamos a continuar trabajando vamos a continuar escuchándolos porque lo más importante es lo que yo escucho de ustedes es lo que yo recibo de ustedes ¿Quién mejor que ustedes que conocen las necesidades básicas de su barrio de su municipio de su colonia porque esto se tiene que trabajar en conjunto conmigo pues van a encontrar que a mí me gusta mucho construir siempre construyo soy ingeniera y los que construyen son constructores constructores de unidad constructores de carreteras constructores de hospitales de escuelas pero lo más importante que es lo que está haciendo esta cuarta transformación es reconstruir el tejido social que nos dejaron hace mucho tiempo en una forma desgastada y esta asamblea aquí es una prueba de ello estamos reunidos para caminar y escuchar junto las propuestas que tenemos que hacer en nuestro movimiento para cambiar la realidad de nuestra sociedad yo solamente puedo caminar si cuento con ustedes y yo les pregunto ¿cuento con ustedes? ¡Sí! con eso me basta con eso me basta porque con esto yo puedo y gobernadora van a tener ¡Candidata tiene! ¡Gobernadora! 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 Yo hablaba hace rato en Malio sobre los sueños sobre los anhelos y cómo los sueños y los anhelos se hacen realidad con trabajo y yo he trabajado y he dado resultados siempre porque así se construye una realidad soñando planeando anhelando y después de eso pues es trabajar ese sueño para hacer una realidad y así en Veracruz tengo sueños tengo sueños para incentivar la gran industria segundo que es el turismo nosotros tenemos algo fantástico tenemos una cultura fantástica tenemos artesanías Veracruz no puede México escribir la historia sin iniciar en Veracruz aquí fue la puerta de entrada de todos de todos los migrantes de todos nuestros antecesores por aquí entraron españoles franceses alemanes árabes africanos asiáticos y siempre siempre en Veracruz encontraron una calidez encontraron una tierra de oportunidades encontraron una tierra donde establecerse y donde entrar a nuestro país y hoy no nos podemos imaginar a un México sin esa diversidad cultural todo lo que sumaron a lo largo de décadas esa diversidad de lo cual muchos de nosotros somos productos de ello entonces como no aprovechar a Veracruz como no aprovechar lo que tenemos nuestra gastronomía nuestra cultura regresar a lo que era la potencia turística pero porque eso genera empleo eso genera riqueza y eso es parte de nuestra esencia veracruzana y dentro de mis sueños y de mis anhelos pues también anhelo lo que es posible lo que ya se logró en el pasado y podemos repetirlo veracruz veracruz tiene toda la potencia para volver a ser el estado más industrial porque tenemos todo tenemos gas tenemos agua tenemos electricidad tenemos todo y vamos a regresar a industrializar donde se requiera para generar empleo de eso me encargo yo que si se ve el tema los niños los niños los niños los niños los niños los niños y entre anhelos y sueños pues también tengo uno muy especial pero más que anhelo y sueño ya es una realidad ya es una realidad que se va a consolidar este año nosotros podemos con todo siempre y cuando tengamos salud y hoy nuestro presidente ha hecho un plan grandísimo donde la salud tiene que ser de atención universal para todos y se está trabajando muy fuerte y en Veracruz nuestro gobernador ya firmó el acuerdo para que todos los veracruzanos entren al sistema de universalidad en salud y ahí vamos a apoyar con todo con todo porque la salud es primero eso ya es una realidad no es un sueño y mientras otros lamentan y extrañan el pasado y mientras otros señalan que el pueblo nos hemos organizado y que estamos hoy en la calle donde nació nuestro movimiento la realidad es que ellos seguirán en el pasado y los va a juzgar la historia su actuar nos va a juzgar nosotros tenemos rumbo nosotros tenemos proyecto nosotros tenemos liderazgo y lo más importante nosotros vamos a ganar porque el pueblo de Veracruz así lo quiere gobernadora 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 así que compañeros hoy estoy aquí en Cuintláhuac hoy nos tocó estar aquí pero me van a ver en los doscientos doce municipios porque nuestra precampaña porque nuestra campaña es de todos en todos los rincones de Veracruz y ya recorrimos cincuenta y tres con Cuintláhuac el número cincuenta y tres de municipios y vamos a continuar voy a ir a los municipios que aquí me estaban señalando a Topa estaban Ciudad de Mendoza vamos a ir a todos los municipios porque tenemos que hablar con todos a Yanga por supuesto vamos a ir a Yanga con los compañeros a Matlán a todos los municipios vamos a ir porque este movimiento es de todos y yo nada más quiero cerrar y decirles algo muchas gracias por su confianza no los no les voy a fallar no voy a defraudarlos porque estoy aquí dando cara con ustedes por una sola y sencilla razón por amor a Veracruz un aplauso fuerte para Rosina madre de Rosina 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 de Rosina